El desajuste entre la realidad social y la vida política, entre la España real y la España oficial, como se decía entonces, da lugar en 1917 a una grave crisis. En agosto, los socialistas con el apoyo republicano y anarquista promueven una huelga general, en muchos sitios violenta, que pide cortes constituyentes y una reforma democrática del Estado. Otra manifestación de la crisis la constituye la formación de las denominadas Juntas de Defensa, movimientos corporativos de jefes y oficiales que debilita la cohesión interna del ejército. La vida política española tiene un tercer problema grave, muy grave, sin resolver, el de los nacionalismos, singularmente el catalán. Al entrar el siglo XX, Cataluña ha tomado conciencia colectiva de identidad. Una larga historia de autogobierno, una lengua propia, un derecho específico, un desarrollo económico superior al del conjunto español, configuran el hecho diferencial. Los repetidos fracasos desde el gobierno por modernizar la sociedad y el Estado, y la poca eficacia de una administración rigurosamente centralista, junto con esa conciencia colectiva de identidad, hacen surgir movimientos que, desde posiciones diversas, reivindican el reconocimiento de la personalidad política del Principado. Tal estado de opinión lo recoge y organiza en particular un partido, la Lliga Regionalista de Cataluña, fundada en los albores del siglo. Sus líderes más importantes son Enric Prat de la Riva, teórico del catalanismo de derechas, y Francesc Cambó, financiero y hombre de acción política. El programa de la Lliga se centra en un objetivo fundamental, la autonomía para Cataluña. Participa en todas las elecciones y pronto desbanca a los partidos dinásticos. Al final de la Guerra Mundial, el nacionalismo catalán, al que se unen el Vasco y en menor medida los de otras regiones, redobla sus esfuerzos. Cambó, en nombre de la Lliga, defiende vigorosamente en las Cortes un proyecto de Estatuto de Autonomía para Cataluña. Encuentra la incomprensión y el rechazo de liberales y conservadores. En la prensa y en la calle, se produce un movimiento anticatalán, acentuado como respuesta a las manifestaciones anti-españolas de los grupos catalanistas más radicales. Frente a estas actitudes consideradas separatistas, se generará en ciertos ambientes, especialmente en Madrid, una reacción que puede caracterizarse de exaltación españolista. Por otra parte, el gobierno intenta alcanzar un compromiso, pero encuentra oposición en Cataluña. La Lliga se retira del Congreso. Cambó, de vuelta a Barcelona, resume en una famosa frase su actitud. Monarquía, República, Cataluña. Los grupos que dominan el catalanismo político son decididamente conservadores. Y el movimiento obrero es más fuerte y más radical en el Principado que en ninguna otra parte. La burguesía de la Lliga se encuentra, sin embargo, ante un dilema. Enfrentada al gobierno de Madrid por la autonomía, necesita de él para mantener el orden público. En este conflicto, el interés de clase vence a la aspiración nacionalista. Cuando arrecia el terrorismo anarquista, la Lliga abandona su campaña por la autonomía, participa en algunos gobiernos y colabora estrechamente con las autoridades militares en la represión del pistolerismo. Ello da lugar a que la Lliga se divida, se potencie la izquierda catalanista y surjan grupos minoritarios que preconizan la independencia. Lliga abandona su campaña.